Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. Vamos a... Esta es una actividad inédita, nueva, organizada por el Ministerio de Cultura de Colombia, Acción Cultural Española, Cálamo, Librería y como entidades colaboradoras participan también con ACULTA, la Cámara Colombiana del Libro y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través de este centro de formación. Les quiero presentar a quienes me acompañan en esta mesa presidencial, a Giomar Acevedo, directora de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, la señora Cristina Fuentes a mi derecha, es la directora del GEDI Festival, el señor Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, el señor Paco Goyanes, organizador del Encuentro Talento Editorial, la señora Ainhoa Sánchez Mateo, representante del área de programación de Acción Cultural Española y aprovecho también para presentarme, mi nombre es Mercedes Florez y soy la directora de este centro de formación. Bueno, yo por mi parte un brevísimo mensaje de bienvenida en nombre de la Embajada de España en Colombia, es un gusto poder acoger nuevamente el GEDI Festival y este encuentro de talento editorial que como les comentaba es la primera vez que se realiza para la cooperación española, la cultura es un motor esencial de desarrollo humano y una de las líneas especiales de actuación de la cooperación es precisamente el fomento de las industrias creativas y culturales, con lo cual entendemos que esta actividad está plenamente justificada. Espero que se sientan muy bien, que se sientan en su casa durante estos dos próximos días. Les voy a dejar ya con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Giómar Acevedo, como les decía, es directora de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia. Buenos días a todos, a los editores de vieja data, a los de nueva data. Para el ministerio ha sido muy importante esta alianza con el GEDI Festival y con los socios que estamos hoy aquí presentando este evento, que esperamos que tenga muy buenos resultados para todos ustedes y que podamos tener nuevas sesiones en las próximas reuniones del GEDI Festival. Muchísimas gracias y que disfruten mucho y que aprendan mucho en este espacio. Continuamos con Cristina Fuentes, directora del GEDI Festival. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. El GEDI Festival, como sabéis, es una gran celebración de la palabra, de la palabra oral, la palabra escrita, de la literatura, del pensamiento y sobre todo es una gran celebración del libro. Por lo tanto, se nos hace muy relevante crear este espacio de diálogo, de intercambio, de búsqueda de nuevos modelos, de la industria, de la edición. Como todo el GEDI Festival es abierto al público, a un público generalista. Yo creo que esta mezcla de público experto y público con interés va a crear un diálogo y una conversación interesante. De este primer congreso, que espero que es el primero de muchos, nos interesa dejar un buen legado, un buen legado para tener en línea. Vamos a hacer grabaciones, cada ponente va a hablar 5 o 10 minutos, todas las ponencias se podrán encontrar en la página web. Y la idea es, de congreso en congreso, continuar el diálogo a través de la web. O sea que lo importante es la conversación y la continuación de congreso a congreso. Así que muchas gracias a todos y disfrutar. Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Bueno, buenos días a todos. Veo una asistencia importante. Quiero agradecer a los anfitriones, al GEDI Festival, que no es la primera vez, ya hemos hecho eventos en este escenario, que nos gusta porque es afín y nos comienza a calentar el año en la literatura. Nos parece excelente compartir con el GEDI. Agradecer a la Agencia Española de Cooperación y a la Acción Cultural Española, que son hoy nuestros anfitriones. Y especialmente queremos agradecer al Ministerio de Cultura. Yo quiero que nosotros, los editores, los del Gremio Editorial, le demos un aplauso al Ministerio de Cultura por su colaboración y apoyo a estos eventos culturales. El Ministerio viene apoyándonos decididamente en las participaciones en ferias y en eventos nacionales e internacionales. Eso nos encanta porque con este apoyo el editor nacional, tanto el ya veterano como el que está empezando, nace con una mentalidad internacional. Nosotros sabemos que tenemos escritores con potencial para ser leídos y vendidos en muchos países, pero ese trabajo de salir y buscarle el lector en otros países es muy duro y el Ministerio nos viene apoyándolo, por eso le agradecemos mucho. Y a ustedes, a nosotros todos, queremos compartir ideas y aprender, porque tenemos mucho por hacer en el sector editorial y ahora que estamos en transformación, pues mucho mejor y más importante, estar intercambiando ideas para buscar los nuevos rumbos de nuestra industria. Gracias. Toma la palabra Paco Goyanes, organizador del Encuentro Talento Editorial. Bueno, yo simplemente, en nombre de Ana Cañillas y mío propio, pues agradecer la confianza que Algea haya depositado nosotros para organizar este evento. Un evento que se llama Talento Editorial y que yo creo que no podía celebrarse en un mejor sitio que en un país que está lleno de talento creativo. Que nosotros, Ana y yo, hemos tenido el gusto de conocerlo ahora por primera vez y estamos en los breves días que estamos viviendo entre vosotros, pues nos ha impactado por esta fuerza y esta vitalidad que, bueno, que es absolutamente maravillosa. Bueno, Talento Editorial va a ser, durante estos días, o queremos que sea, una fiesta, una reivindicación de dos oficios, como son el oficio de editor y el oficio de librero, que hoy más que nunca están siendo puestos en cuestión y que son, de alguna manera, minusvalorados, cuando, paradójicamente, nunca ha habido ni se han editado más libros en el mundo, tanto en papel como en electrónico. Queremos que sea una gran fiesta, queremos que sea un gran punto de encuentro en intercambio de opiniones y yo vuelvo a reiterar otra vez el agradecimiento al JAI Festival por haber pensado una actividad como esta, Talento Editorial, a Cristina Fuentes por haberlos animado a organizarla y, además, bueno, creo que va a ser un proyecto que va a tener continuidad en el tiempo y que creo que va a ser realmente importante. Yo os animo a que participéis activamente y a que lo pasemos todos estupendamente. Muchas gracias. Gracias. Interviene finalmente la señora Inoa Sánchez, representante del área de programación de Acción Cultural Española. Bueno, yo muy brevemente quería dar las gracias a todos los socios y colaboradores que hacen posible este evento y también especialmente a todos aquellos que vais a participar en él porque es para vosotros para quien lo hacemos. Bueno, como Cristina también esperamos con mucha ilusión que este sea el primero de muchos eventos futuros y que podamos vernos próximamente, así, en los siguientes encuentros. Así que creo que con esto podemos dar comienzo ya, por fin, a los encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me van a permitir que les presentemos un video institucional que es preceptivo. Aprovechamos su presencia para que conozcan también el nacional de la cooperación española y este centro de formación. Es un video relativamente cortito. Y ya finalizado el mismo, empezamos la actividad. E-CIT trabaja en pro del desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa de la paz y el ejercicio pleno de los derechos de una ciudadanía global en el marco de los objetivos de desarrollo de un ingenio. Para ejecutar sus programas, la agencia cuenta con oficinas técnicas de cooperación, centros de formación y centros culturales en varias regiones del mundo. En el Centro de Formación de Cartagena de Indias se ejecuta el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, PIFTE, dirigido a la capacitación del recurso humano de las administraciones públicas de la región. Paralelamente, cuenta con un programa de actividades nacionales y locales que busca contribuir al fortalecimiento del gobierno y la sociedad civil, conformando espacios abiertos de discusión, diversidad y compromiso. Sin lugar a dudas, todo este esfuerzo que viene haciendo la cooperación española y el Centro en cuanto a la difusión y una pedagogía sobre el tema de las artes y la cultura afrodescendiente constituye un excelente complemento en ese propósito de afianzar la identidad y el conocimiento sobre la cultura afro y caribeña en nuestra ciudad. Cada mes organiza una programación abierta a la comunidad, tanto en sus instalaciones como en otras zonas de la ciudad, teniendo como objetivo propiciar espacios de creación y gestión, de intercambio académico, científico y cultural. Así, se organizan foros, talleres, conferencias, conversatorios, exposiciones, ciclos de cine, espectáculos y actividades infantiles. Todas estas de carácter gratuito y realizadas en asocio con diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Formación ha hecho un trabajo muy relevante para la ciudad, no solo porque cuenta con la mejor infraestructura física en el centro histórico de la ciudad, sino también porque tiene una agenda cultural de altísima calidad. Es el mejor aliado estratégico que se pueda tener desde el sector cultural en la ciudad. El Centro de Documentación Biblioteca, perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, tiene disponible para toda la ciudadanía un nutrido acervo de material bibliográfico, con un enfoque especializado en cooperación para el desarrollo. El Centro de Cooperación Española es un espacio de construcción de democracia, porque la democracia es conocimiento, la democracia es integración, intercambio de ideas. Y este es un espacio que está construido exactamente para eso. El Centro de Formación de la Cooperación Española contribuye a la lucha contra la pobreza, la desigualdad social, el pleno goce de los derechos y la construcción de la paz, todos ellos como motores fundamentales para el desarrollo. ¿Veo bien? Lo sano. Bueno, pues ya los puedo. Aplausos.